hola familia solete buenos días lunes 12 de septiembre día 19 de la mañana y bueno esta noche ha sido apoteósica claro que es lo que pasa creo yo vale estamos en feria hoy el último día de feria que nosotros hoy no saldremos porque hemos sido todos los días entonces hoy no vamos a salir porque mañana empieza clara también el culi aunque mañana tiene sólo de 11 a 2 y luego el comedor o sea de 11 a 3 pero contigo con eso adrián si entra a 9 entonces y yo trabajo entonces no no vamos a salir hoy no lo vamos a tomar ya como relax a preparar la mochila de clara porque no nos han dicho nada de que tenemos que llevar ni materiales ni nada entonces pues nada esta tarde le prepararé su conjunto del cole de ropa y su mochila con su desayuno y unos pañuelos que le he hecho más que no lo sé no lo sé bueno y entonces hoy es festivo aquí en andújar yo no trabajo pero el papá que trabaja en linares él sí trabaja porque tiene los festivos de linares y bueno pues lo hemos pasado la noche fatal yo creo que claro todo porque los peques papá todo noche horrorosa porque claro yo creo que estamos medio acostumbrados a trasnoche un poquillo de esta noche atrás de las ferias y claro pues esta noche pues a ver a las seis y media de la mañana se ha despertado el peque llorando en fin total que hasta hace una hora cosa si las nueve y media yo a las siete y media dijo al móvil otra vez se ve que me venció hasta las nueve y media que aún apareció a ellos en fin y nada ya tengo todas las camas hechas y todo recogido voy a doblar una lavadura de ropa que fijaos cuando me he puesto a cogerla digo habrá tenido que hacer dos porque este la preparó el papá porque aquí hay cosas claras hay cosas claras no sé cosas oscuras digo papá que has hecho espero que hayan sido dos lavadoras y no haya sido una pero no sé decir no sé porque como la preparaba no sé en fin que de estos días de feria de plancha a ella me tiré toda mañana planchando bueno toda mañana toda mañana no un rato claro pero que se me fue la mañana mismo en fin yo no sé qué vamos a comer luego invento no sé no sé qué vamos a comer bueno estoy aquí editando y eso con el cable que estoy exportando los vídeos fijaos cómo está mi salón madre mía si yo no sé qué mejor si trabaja o no trabaja ahora el otro pie muy bien hola hola ah 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 ya está muchas gracias campeón hola hola a mi papi a mi papi a mi papi a mi papi ojo 4 de la mañana ya estamos todos desayunados ve que vestido la mamá vestía camas hechas y claro se está vistiendo kitty chs kitty eeeeh eeee ee fijaos que rápido han tenido la piedra que ya no hay nada y si está lloviendo y de hecho tengo el toldo quitado ahora tendré que coger el coche bueno clara hoy empiezas un nuevo curso escolar voy a hacerte unas cuantas preguntas vale y luego pues cuando acabe el curso lo veremos puedes decirme qué día es hoy 13 de septiembre muy bien 13 de septiembre y dónde vamos ahora al cole a qué curso vas el de la signo candy muy bien cuál es tu color favorito el rosa solo el rosa o alguno más los tres morado verde rosa y azul y amarillo y amarillo madre mía entonces tiene un montón de colores favoritos me encantan todos muy bien otra pregunta cuál es tu flor favorita de color rojo y rosa muy bien no hay colores favoritos son claro entonces las flores de color rosa y de color rojo son tu favorita no muy bien y qué es lo que más te gusta las letras o los números los números los números te gustan más hacer sumas eso te gusta más y qué te gusta más jugar en el patio o hacer deberes jugar en el patio sí eso te gusta más sí muy bien y más preguntas más preguntas vas a echar de menos a mamá y a papá en el cole sí y a tu hermanito también también tienes ganas de ver a tus compañeros sí y de enseñarles el diente ala que se me ha caído ala y que ha venido el ratoncito Pérez ¿verdad? sí entonces lo vas a decir a todos tus compañeros sí que se me ha caído un diente y se los voy a enseñar muy bien oye me encanta esa mochila que estoy viendo ¿es nueva? la voy a estrenar ¿la has estrenado hoy? sí la he estrenado muy bien es de unicornio ¿verdad? de color blanca y rosa y verde bueno no sé de qué color no sabes de qué color están todos mezclados ah que están todos mezclados por eso se ve bonito muy bien ¿y qué es lo que más te gusta que mamá te eche en el desayuno? gominolas gominolas galletas pero es que nunca me había hecho tenedor y cuchara pero ahora sí porque el nuevo tape el nuevo tape el nuevo tape que trae tenedor y cuchara sí así ¿y dónde vas a comer? en el comedor ¿y te gusta comer en el comedor? sí, me encanta lo que no sabemos es qué comida te toca hoy no sé eso no lo sabemos todos que no lo han pasado eso no lo sabemos todavía será macarrones u otra cosa u otra cosa pero a ti te gusta todo ¿verdad? sí toda la comida pero alguna comida no ah sí ¿alguna comida no? sí, la espagueti con salsa no me gusta no, no, no la espagueti con salsa sí me gusta pero la espagueti con salsa y salsa y salsa y salsa así no me gusta y aquí ¿y qué te gusta más? ¿la fruta o los yogures? yogures y fruta las dos cosas que te gustan las dos la pera la manzana las zanahorias pequeñas también las grandes no están muy grandes las doce las zanahorias pequeñas sí, ¿no? sí esas sí que me encantan las de las baby son muy pequeñitas hasta que se comen muy bien ¿qué más fruta? va, cuéntame ¿qué más fruta te gustan? me encantan los tomates y harino me encantan ¿no? no no me encantan ¿te gusta el melón? la sandía sí, eso es lo que me gusta sí aunque nunca he probado una mora sí ¿no has probado la mora? no yo creo que sí ¿y la frambuesa? la sandúreza sí pero es que ya no me acuerdo cuando me lo comí porque ya llevamos mucho tiempo sin comprar ¿frambuesa? ¿sambuesa? ¿y los arándanos? ¿te gustan los arándanos? eso me encanta me encantan los arándanos muy bien son son comidas negras y puntitos muy bien muy pequeñitos bueno entonces nos vamos para el cole dile adiós a la familia Solitina adiós ¿cómo te lo va a pasar hoy? ¿cómo crees que te lo va a pasar hoy? bien luego te pregunto a ver cómo te lo has pasado ¿vale? vale adiós adiós 10.46 y ya vamos camino al cole una fotito clara no vamos al cole primer día adiós 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 Gracias por ver el video.